No lo tienes que dejar. Dice, determinar un número que es sumado con su mitad y su tercera parte es de 55. Un número que es sumado con su mitad y su tercera parte sea 55. Mínimo con un múltiplo es 6. Yo como siempre pongo el 6 en cada término y así no se me olvida. Hay gente que se le olvida cuando no tiene denominador. Hay que ponerlo siempre. Ahora hago 6x más 6 entre 2, 3 por x, 3x más 6 entre 2 por x, 2x igual a 6 por 55 es 330. Me queda 11x igual a 330. Y x es 330 partido 11 que es 30. Efectivamente si yo sumo 30 más la mitad de 30 que es 15 más la tercera parte de 30 que es 10 me da 45 y 10, 55. Fasi, fasi. Pompón. Pompón. Pompón.